Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto Yo soy Sergio Salazar la Torre y esta es la tercera parte de Fabio Corazón Ardiente que estamos, es la nave de Fabio Corazón Ardiente, de Fabio Jaupi que estamos colgando justamente en Youtube aquí en Hawaiian Pilot Radio, la radio de los más peques y no tan peques la primera radio de colores, yo digo azul y vosotros veis el par justamente en esa sección de Blender Mania 3D vayamos allá, vamos a intentar y todo eso, acceder a donde lo habíamos dejado y creo que estaba justamente aquí, a ver, sí, lo hemos hecho bien, creo, ¿no? sí, pantalla completa, ahí lo tenemos, bien bueno, pues ya creo que lo estamos viendo a ver, que yo me quede tranquilo sí, eso que habéis visto era el directamente el OBS bueno, pues vamos a ver, ¿para qué lo haces así? si luego lo cambias y tal, otra vez es así bueno, pues pasemos allá, nos quedaba directamente hacer algún detalle interesante, ¿no? por esta parte de aquí así que vayamos a ver cómo de alguna manera, sin poner excesivos vértices ni nada y tal podemos hacer que esto quede, quédase un tanto especial, ¿vale? sin utilizar muchos elementos a mí se me ha ocurrido que podríamos hacer algo realmente curioso, ¿no? que es directamente tanto yo creo que porque lo estoy viendo y voy a copiar justamente, estábamos aquí lo vamos a copiar, ¿vale? lo vamos a pegar, ¿vale? aquí en PAST en PEGAR y ya lo tenemos pegado justamente ahí así que yo voy a empezar a trabajar con este de aquí, ¿vale? ya lo tenemos ahí, vamos a ver cómo podemos hacer para convertir eso un poquito más en algo más especial, ¿vale? no sé, ostentoso esto es una ciudad portuaria así que que tiene que tener algo algo más interesante, ¿no? bueno está muy, muy, muy ladeado está muy, muy desequilibrado tiene cierta tensión y tal un ejemplo principal que es este, ¿vale? luego tendría justamente una curva que le va ayudando, ¿vale? vamos a ver en el lateral si efectivamente esto que va ayudando, ¿vale? le va creando lo que es esa media luna que va uniendo cada uno de los puntos es como un semicírculo que le apoya pero le falta algo aquí, ¿vale? le falta justamente en esa zona de ahí le falta le falta algo, ¿vale? aparte de algunas cositas más que podríamos ponerle en la parte de atrás como por ejemplo y lo vamos a hacer ya seleccionando a las caras un segundo vamos a acabar de de beber esto está muy bien pues yo creo que podríamos coger esta parte de aquí todo eso y llevárnosla no sé si con Go me va a funcionar Go en cuanto a la X no, sería la Z Z, 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 Z no, la Z, no la Y en cuanto a la profundidad y decir que se lo llevase por aquí yo creo que va a funcionar mucho mejor ¿vale? ahora sí ahora ya ya el asunto ya cambia, ¿verdad? ya la cosa ya va cambiando, ¿no? y si lo hubiera hecho con un excluir hubiera quedado también bastante bien excluir en cuanto a la Y no, no lo ha cogido excluir en cuanto a la Y si, pero si lo ves desde ahí va a ser un poco difícil vale vamos a ver perdería un poco su encanto ¿no? el panel yo creo que no que lo vamos a dejar así no me gusta el otro excluir no me gusta creo que lo voy a dejar así vale lo que sí le voy a hacer es contrarrestarle justamente aquí todo el mazacote que le he creado y tal ir desarrollando esta parte de aquí yo creo que va a quedar bastante bien bueno, vayamos al 7 y me voy a centrar en esa parte de ahí voy a crearle con control R voy a crearle varias partes como unas 3 partes podrían ser interesantes vale lo voy a colocar justamente aquí vale bien, ya lo tenemos bien y con esas 3 partes vamos a hacer algo algo interesante muy interesante vale porque ahora yo ya tengo directamente algo con lo que trabajar vale vamos a darle aquí a ver al podríamos darle al 3 vale y voy a empezar a trabajar con esto vale para empezar quiero que esto 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 podría decirle que con el shift y el alt no 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 solamente con el shift de aquí hasta aquí de aquí estas 3 estas 3 y estas de aquí vale las voy a estirar para arriba vale vamos a abrimirlos aquí le voy a decir que las estire excluir o go en cuanto a la z a ver que me haría si va quedando bastante bien y ahora go en cuanto a podría ser en cuanto a la i ¿no? que es la profundidad ahí creo que podría quedar bastante bien vale tengo que mirar a ver en el lateral no no me gusta le parte bastante ahí sí que me gusta ahí me gusta porque le crea lo que es la esta altura de aquí le está creando justamente esa esa forma esa forma va a ser muy interesante vale bien le podría decir un escalado a ver si me funciona el escalado sí el escalado funciona perfectamente vale vemos que la ha creado bastante bien y ahora me va a permitir el que yo esta parte de aquí estos tres bueno en realidad no son tres son uno dos tres cuatro vale los pueda excluir hacia arriba excluir hacia arriba un poquito vale los pueda escalar escalar y ahora funcionar muy bien vale y a ver en el tres vale y concretamente esta parte de aquí incluso hasta lo pueda mover go en cuanto a la ahí mover un poco para allá y veis que me queda tendría que hacer un paralelo al otro que tengo ahí a esta parte de aquí no go en cuanto a la ahí yo creo que sería paralelo a este de aquí y yo creo que quedaría bien vale quedaría además bastante bien bien ahora sí ahora ya tiene un poco más de personalidad te ha tenido un poco más de personalidad vale yo creo que sí bien vamos a hacer una cosa voy a crear aquí una con el control R cada vez que yo genero control R uno que venga justamente a esta altura de aquí vale ya está bien con eso cada vez que le doy al control R pues se crea un montón de vértices más pero para eso está ahorrando el hacerlo y esta parte de aquí también le voy a crear otro control R más o menos aquí yo creo que estaría bastante bien vale bien perfecto ya lo tengo ahí bien ahora que voy a hacer con ese control R mira desde aquí bueno podría establecer justamente esto decirle que voy a querer que esté aquí creo que era hasta aquí pero no sé si es con el alt no se me va a ver si le podemos poner aquí con un doble clic no no sería aquí no que has hecho hay que irlo haciendo uno a uno no me gusta cojo estos dos y aquí también le voy a coger estos dos a eso me refiero que esto lo debería es que si lo hago de la otra manera fijaros muy bien si yo cogiera y lo hubiera hecho con el con el mirror vale pues directamente lo que habría hecho sería esta parte de aquí también lo mezcla con los otros dos así que lo tengo que hacer así me guste o no me guste hay que hacerlo de esta manera y ahora le digo que eso ahí lo quiero extruir vale vamos a ponerle una cosita así más o menos yo creo que sí queda bien go que los desplace un poco para acá vale estupendo muy bien no tenía que ser así go en el eje de la z vale así le va a dar una personalidad especial vale y ahora go en el eje de la i pero claro tendría que estar desde aquí para saber exactamente qué es lo que está haciendo sí yo creo que sí sí go en el eje de la de la z escalar podría ser le funciona puede ser que sí y escalar sí yo creo que escalar le va a funcionar le tengo que mirar a ver exactamente desde aquí a ver cómo si le pongo escalado fíjate que me lo hace justamente desde ahí desde ese punto de ahí desde el centro vale sin embargo control z z z si yo esto lo hubiera dejado aquí y lo hubiera dicho que quiero escalar pero desde ese propio su propio punto podría haberle dicho que quiero excluir ¿no? hacia abajo y haber hecho esto entonces me los va a poner hacia allá vale bien ahora le digo que quiero ah se me ha ido se me ha ido quiero un co en cuanto a la z a ver si oh ¿qué has hecho? fuera nada control z z z z z z z z z no sé lo que me ha hecho pero bueno lo vamos a dejar ahí no no me ha gustado demasiado bien este este estos dos estos dos y ahora sería este y este ¿no? porque he cogido esos de aquí no no eran esos eran los de al lado vaya por Dios este y este voy a verlo desde arriba y le voy a decir que quiero escalar sí me ha creado lo que es algo pero no no me funciona pero fíjate lo que me ha hecho me ha creado ahí un espacio esa parte de ahí tengo que cerrarla ¿vale? y la otra también a ver ahí me ha dejado un hueco hay que cerrar ese hueco ¿vale? ¿lo veis ahí? hay que cerrar ese hueco entonces lo que no sé es porque me ha creado ese hueco ahí vale vamos a cerrarlo vamos a venirnos aquí y ver exactamente cuál es el que hasta dónde llega y por qué ha hecho eso a lo mejor tan sencillo como como coger y decir mira este punto ese punto que hay aquí y y este punto de aquí o sea esos vértices voy a crear una cara ¿vale? yo creo que ahí está bien y en el otro hago lo mismo que este punto de aquí ese vértice ese vértice y ese vértice que no son puntos son vértices F ya ha creado la otra cara estupendo ha creado una cosa muy rara pero bueno es lo que hay ahora voy a coger este de aquí esa cara con el 3 cojo este de aquí y voy a coger también esta cara de aquí y me voy a ir arriba al 7 y le voy a decir que quiero excluir en cuanto a lo que es la Z hasta dónde llegaba lo voy a excluir en cuanto a la I perdón en cuanto a la I y que lo excluyo un poquito justamente hasta ahí pudiera ser yo creo que sí bien sí pudiera ser pudiera haber sido pero claro para poder ser tendría que haber dicho una cosa y es que fíjate que aquí vamos a tener hasta dónde va a estar en el elemento activo si le da un escalado lo hace en cuanto a cada uno de los elementos en cuanto a su propio elemento vale vamos a ver arriba bien ¿qué has hecho? no, no quiero no quiero vale yo tengo ese vale pues me dice en cuanto al elemento a ver o de un bus vale ese escalado podría quedar bien así vale ha hecho una cosa muy rara pero podría quedar bien así vamos a decirle que lo que mareo eh vamos a me quiere dejar en paz tío a ver tres ahí quieto si yo eso me va a chafar gran parte de lo que es la visualización o sea esto no me gusta como queda vale yo creo que lo voy a dejar tal cual ahí se queda bien lo que se puede hacer es coger una de las aristas estas y decirle que quiero y decirle que quiero go y en el eje de la i que sería la profundidad y estirarlo un poquitín nada más vale para darle un un aspecto siniestro en cierto modo le voy a decir que quiero escalar no 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 me vale no me vale y voy a decir por qué pues entonces me empiezan a ver las cosas esas ahí no así está bien se queda así bien vamos a ir haciendo esto que era lo que nos quedaría un poquito que sería esta parte de aquí y esta parte de aquí y es la digamos es el mástil de prueba vale vamos a ir viendo vamos a ponerlo aquí y le digo que quiero excluir en cuanto a la x no en cuanto a la y la y lo voy a llevar por aquí le voy a decir que quiero excluir perdón go en cuanto a la z yo creo que ahí estaría bien a ver sí y ahora lo único que me queda es escalar por ejemplo hasta ahí y lo puedo estirar mucho más excluir pero tengo que estar aquí situado excluir no excluir sino mover go en cuanto a la z que esté ahí y go en cuanto a la y me gustan los mástiles altos vamos a analizar que no se me ha quedado nada ahí extraño yo creo que no y esto hay que acompañarlo con algo vale no sé con patatas bravas o algo de eso vamos a hacer que estos dos vértices aristas que tengo ahí por ejemplo esta y esta 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 y esta esta y esta incluso hasta estas dos a la tú no tú vamos a venir aquí y le vamos a decir que en cuanto a la y ahora sí ahora ha quedado vamos incluso le puedo dar un escalado sí perfecto ha quedado muy bien vale bien ahora solamente me queda coger y crearle realmente aquí algo interesante vale para que pueda funcionar vale entonces lógicamente si esta es la altura se supone que cada uno de los elementos tendría justamente esa altura más o menos pues siguiendo más o menos esto voy a elevar todo lo que tengo aquí las aristas las voy a elevar hacia arriba vale voy a coger esta arista esta 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 y esta incluso si quieres esta esa de ahí arriba esta y esa de ahí ahí arriba y voy a hacer también lo mismo con estas si lo hago con estas a ver cómo quedaría sí con esas también ya va a quedar muy bien vamos a coger esa esa esta 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 y esta no sé si eso debería haber puesto y con estas lo mismo esta esta la que está montando la que está armando en un momento oye esta 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 y esa no sé si esa debería haberlo puesto pero bueno también lo voy a hacer para estas de aquí con el alt no casi hecho es difícil ahora esta ya lo tengo bien pues ahora ya lo tengo más o menos todo bueno y luego también estas aquí vale porque si no la gente se va a caer por la borra no queremos eso ¿verdad? no sé que no lo queremos vale pues vamos allá cogemos es no tú no ay qué manía esta 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 si pudiéramos cortarlo por ahí vale esta no tú no y dale qué manía eh esta 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 y esta yo creo que ya lo tenemos ya ubicado vamos a darle al 3 y lo vamos a elevar vamos a decirle que queremos es subir en cuanto al eje de la Z y lo vamos a subir más o menos lo mismo que teníamos en el otro que es una cosita así ahí está súper guapo y ha quedado muy bien pues ahí tenemos el Fabio corazón ardiente vale le falta un par de cositas y ya está bien vamos a ver podemos hacerle por ejemplo aquí puede ser esa y esta si pudiera ser si vamos a darle un escalado escalado no no quiero darle un escalado porque me queda muy mal no pues estas no bien vamos a poner aquí este no sería más bien porque no me coges las caras ya de una vez hombre voy a coger esta no no voy a coger eso quiero coger esto a ver con alt no yo cojo este y con y manía tampoco que no quiero eso eso dios nada mi voz en un pozo esta 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 y esta y ya está voy a hacer un escalado no mira lo que tenías por ahí voy a avisar vale bien un escalado ahí está a ver por debajo como ha quedado ha quedado muy bien bien ahora vamos a coger esta 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 y esta y estas dos estas dos y esas dos le hago un escalado no no me gusta el escalado que le está dando menor escalado si go en cuanto a la y a ver ahora te digo si me gusta si y ahora le digo un go no se yo si me gusta no me gusta escalado de la X sería de la X si salvo que hay algo que a mi no me convence de esto me gustaba más como estaba antes bien ya sé lo que voy a hacer en este de aquí tiene que tener algo que vaya para abajo vale no no le voy a poner algo que vaya para abajo voy a decirle que yo creo que así estaría bien vale yo creo que así está vale pues entonces ya acabamos con esto y ya lo tenemos aquí un fuerte abrazo y nos vemos hasta la vista un ¡Vamos!